Buenos días, estoy aquí con Susana, miembro de Vía al Verde. Muchas gracias Susana por atendernos y el día de hoy me gustaría hacerte una serie de cuestiones. La primera sería, ¿qué es la agricultura ecológica? Bueno, pues la agricultura ecológica es una manera de producir totalmente respetuosa con el medio ambiente. Eso significa que nosotros no vamos a usar productos químicos de síntesis, no vamos a contaminar por tanto nada el medio ambiente y no va a afectar negativamente a nuestra salud. Hablando como he hablado de los químicos, ¿es posible producir sin la utilización de abonos químicos? Las personas piensan que si no tenemos un abono químico no vamos a producir nada, totalmente incierto. Vamos a utilizar evidentemente fertilizantes, pero fertilizantes biológicos, fertilizantes naturales. Por ejemplo, el estiércol de los animales mezclados con los restos vegetales, eso se hace compost, es un proceso de compostaje y eso se llama fertilización orgánica. Me gustaría preguntar a nuestras entrevistadas cómo controláis las malas hierbas y las posibles plagas que puedan daros problemas con los cultivos. La técnica del acolchado o el mulching, que es eso, consiste en cubrir la superficie con restos orgánicos, cartones, lo que queramos, y eso va a impedir, porque no entran los rayos del sol, que se dé la fotosíntesis, con lo cual las apenticias o silvestres se reproducen en mucho menor porcentaje. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿hay alguna sustancia que sustituya a los elementos químicos que podamos utilizar para protegernos de algunos animales invasores? Claro que tenemos productos, por ejemplo, existe un insecticida genérico muy bueno que se llama tierra de diatomeas, eso está hecho a base de algas. Tenemos en cuenta plantas aromáticas, infusiones, decociones, maceraciones, preparaciones caseras con plantas aromáticas con efectos, insecticidas, fungicidas, repelentes. ¿Cómo podemos incitar a que los consumidores consuman productos ecológicos? La manera de incitarlos es con la información, muchas charlas, muchos programas, muchas visitas a estos espacios, porque es la mejor manera de que se sensibilicen. Y creo que simplemente con informarnos y formarnos sobre esto es suficiente, motivar. Y otra cosa también muy interesante es que, como nosotros, las personas que tampoco tenemos muchos conocimientos a la hora de ir a comprar a un supermercado, ¿cómo sabemos qué productos son ecológicos y los que no lo son? Tenéis que tener una cosa clara y es que cualquier productor, cualquier productor certificado en agricultura ecológica, está pasado por el comité que se llama CAE, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, C-A-A-E, y eso lleva una pegatina. ¿Es decir, existen ayudas por parte del gobierno para la agricultura ecológica? Ciertamente sí que existen ayudas. Unas van en la línea de fomentar y continuar con esta producción ecológica en aquellos productores que ya iniciaron. Y hay otra línea de ayudas que es la ayuda para la conversión, es decir, ya la ayuda en sí va a depender de la comunidad o del gobierno central, ya cada uno estipula. ¿Es necesario el uso de semillas ecológicas para la siembra ecológica? Hombre, lo primero que nosotros necesitamos a la hora de sembrar son semillas y la semilla ecológica es una semilla de buena calidad. ¿Qué ocurre si utilizamos otro tipo de semillas? Pues como os he contado en la visita, esa semilla es híbrida, esa semilla es estéril, con lo cual yo no voy a poder extraer semillas de esa planta. Entonces voy a tener que volver a comprar. Realmente el primer paso es tener una semilla certificada ecológica. Y te voy a hacer tres preguntas, que ya son las finales. Estupendo. ¿Qué efectos adversos tú notas en las cosechas que en los últimos años estén vinculados con el cambio del clima en la ciudad? Bueno, pues esta pregunta es muy interesante. Son cambios brutales que estamos notando. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en la siembra de otoño-invierno. Se siembran coles, coliflores, brócoli. ¿Qué ocurre? Que estas plantas tienen esta estación y necesitan ese frío y esa temperatura para desarrollarse. Estamos en noviembre y resulta que tenemos un calor brutal aquí en Sevilla. Las mangas cortas. ¿Qué ocurre? Esas plantas no están recibiendo el frío o la temperatura que necesitan. ¿Sabéis lo que ocurre con eso? Florecen. Eso significa que la coliflor ha subido. ¿Por qué ha subido? Porque pensaba que estaba en primavera. Vale. Y mi siguiente pregunta es, ¿piensas que en un futuro próximo el cultivo ecológico va a ser sostenible? Es que la sostenibilidad es eso, es minimizar la huella ecológica que nosotros desarrollamos y el cultivo ecológico la minimiza. Ser menos residuos, menos toxicidad, menos contaminación. Por supuesto que sí, además es a lo que deberíamos detener. Pues muchas gracias por concedernos la entrevista a mí y a mis compañeros y hablarnos de temas tan interesantes como este. Muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un placer. Igualmente. Igualmente.